Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿qué opinión te merece esta manera que tiene el Gobierno de contar casos de contagiados, de contar número de fallecimientos? Parece que están hechos un lío, ¿no? Bueno, el Gobierno lleva sin aclararse desde el primer día. Bueno, no estoy muy seguro que lleve sin aclararse o que no se esté aclarando a propósito, como está haciendo otras muchas cosas. ¿Qué opinión me merece? Pues un auténtico desastre, como está siendo todo esto desde el primer momento que empezó, una auténtica vergüenza y una pena, una verdadera pena, porque estamos viendo como a diario mueren cientos y miles de compatriotas y a este Gobierno parece importarle bastante poco y está optando como solución en manipular las cifras e incluso relativizar la muerte. Un auténtico desastre. Pero vamos a ver, Javier, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que los que mueren en un hospital después de haber hecho el test, que sí han dado positivo, son muertes por coronavirus, pero que no contabilizaran hasta ahora a los que habían muerto en su domicilio particular o en las residencias de ancianos, estaba claro que los números no podían ser reales. Ahora resulta que las comunidades autónomas les obligan a hacerlo, les empujan, dicen que lo van a hacer, pero eso sí, aún no han empezado a hacerlo. Evidentemente. Es que yo creo que es que no quieren hacerlo. Yo creo que están esperando hasta que no les quede más remedio para hacerlo, a que lleguen los tribunales superiores de justicia de cualquier comunidad autónoma y les anden corrigiendo como ha sucedido con Castilla-La Mancha o creo que con Extremadura o con Cataluña, porque esto es un desastre, es un auténtico desastre. Hay una cosa que es la realidad y otra cosa es la ficción. Y este gobierno está instalado en la ficción y en la propaganda hasta con algo tan delicado como los muertos. Esos muertos no son números, no son estadísticas, son personas con familias y con sentimientos y con un futuro, por muy mayores que fueran. No sé a ti, Javier, pero a mí hay algo que me parece especialmente preocupante. ¿No te parece grave que hayan prohibido las autopsias? Pues sí, me parece gravísimo. Y todo al final, la conclusión, Javier, si te das cuenta, es la misma. No quieren que sepamos la verdad. Están instalados en la propaganda y en contarnos lo que ellos quieran contarnos. Hasta el extremo de no hacer ni siquiera luto por todas las muertes que estamos teniendo en España. Es indignante que no se quiera saber la realidad de todo esto. Y todo esto solo puede llevar a que el día que salgamos a la calle, el día que nos dejen salir de nuestro encierro, tengamos que pedir entre todos responsabilidades al gobierno, sea en un tribunal español o en tribunales europeos. Pero yo puedo entender que digan, de acuerdo, no se puede hacer la autopsia a todo el mundo porque colapsamos nuestros sistemas forenses. Pero ante la gravedad de una pandemia como esta, no sería muy interesante que un grupo de científicos estuvieran haciendo autopsias por rangos de edad. Vamos a ver, la autopsia a los mayores de 80 años, a los de 50, a los de 15. Y así vemos de qué manera afecta este virus y acaba matando a cada uno de los pacientes. Sería interesantísimo que unos científicos contaran con esa información. Evidentemente, pero parece que no quieren que sepamos. Es que al final, si te das cuenta, parece que te estoy contestando a todo lo mismo. Pero al final la conclusión es que el gobierno parece que no quiere que sepamos la verdad. Parece que no quiere que nos enteremos de lo que sucede. Es como intentar llegar a que llegue la mala noticia, a estirarlo de una forma artificial lo máximo posible. Y mientras tanto, a los que pedimos que se diga la verdad y a los que criticamos que no se haga y que no se nos esté contando la verdad, se nos insulta, se nos dice que somos ultras de no sé qué y se nos dice que estamos intentando manipular. Cuando lo único que queremos saber es la verdad. Porque evidentemente, la verdad sea esta que nos está diciendo que no es, o sea superior, que será muy superior y nos asustaremos, va a exigir que alguien pague judicialmente por lo que está haciendo. Hay que cumplir con esas responsabilidades y esto no se puede quedar así. Pues si te da la impresión de que me estás contestando todo el rato lo mismo, espérate a esta pregunta porque me vas a repetir la respuesta. ¿Qué te parece esta pretensión del gobierno de imponernos una ley mordaza para pulverizar el artículo 20 de la Constitución y acabar con nuestra libertad de expresión, de información y de opinión? Bueno, pues me parece que no es ninguna novedad. Porque en nuestro caso particular, permíteme que hable de nosotros, llevamos sufriendo esa ley mordaza desde abril de 2019. Es decir, desde las primeras elecciones a las que se presentó Sánchez, siendo presidente ya del gobierno, después de echar a Mariano Rajoy, cuando se nos expulsó de las redes sociales, se nos bloqueó, fíjate, nuestro humilde diario, se nos bloqueó de las redes sociales y es algo que llevamos sufriendo desde que Sánchez es presidente del gobierno. ¿Qué me parece? Pues me parece que es una manipulación más, una persecución más y que si lo permitimos, si lo dejamos así, pues acabaremos instalados en el comunismo más absoluto. Pero estamos a tiempo todavía de pedir responsabilidades, estamos a tiempo de evitar que España se convierta en un país comunista tal y como figura en Google. Pero ojo, vamos camino de ello y como sigamos permitiéndolo, vamos camino de ello. Porque además tienen en las redes sociales a muchos jaleadores de esos sin cerebro y con muchas ganas de paguita que alientan a la gente para que se censura quienes no piensen como ellos. Hay que evitarlo. Pues los pasos que están dando para implementar esa agenda comunista son de libro. Tienes a la población confinada, tienes a la industria arruinada, toda la economía por los suelos, puedes optar a la estatalización de los medios de producción, tienes empobrecida a una población y encima la tienes amordazada de tal manera que ni siquiera pueda protestar, de aquí a Venezuela nos queda nada. Yo es que creo que ya somos espazuela, como decían por allí. Lo que estamos asistiendo es a un engaño. O sea, aprovechando que ya uno empieza a dudar sobre la artificiosidad de ciertas cosas, parece que estamos aprovechando que pasa esto para hacer otras cosas. Y esto cada vez tiene peor pinta. Y debemos ser nosotros, como medios pequeños, seamos medios más pequeños o más grandes, los que alertemos a la gente que todavía sale a aplaudir feliz a los balcones cuando tiene un vecindario donde pueda haber muchos muertos y muchas familias sufriendo. No hagamos caso de esto. Hay que luchar por nuestra libertad. Y estamos perdiéndola. A la vez que perdemos vidas de muchos de nuestros compatriotas, estamos perdiendo nuestra libertad. Y están aprovechando lo que está sucediendo para implantar un comunismo aberrante. Acabo de leer que quieren intervenir ahora mismo el precio de las mascarillas también. El gobierno ha dicho, el ministro Sánchez, que quiere intervenir el precio de las mascarillas. Es decir, no hay mascarillas y las pocas que hay quieren que desaparezcan. Porque una vez que se intervengan los precios, ¿qué empresa va a querer suministrar mascarillas en España? Díganmelo ustedes a mí. Pues bueno, eso es lo que quiere hacer el gobierno. Nos están dando pasos para que vayamos de mal en peor. Y a las pruebas nos ceñimos. Cada vez más muertos, cada vez más gente infectada. Esto parece que no tiene fin. Y encima no nos dan los datos reales, como si fuéramos tontos. Javier Villacorta, director del Diestro. Por cierto, muy bueno el artículo de Guillermo Rocafort que publicáis hoy en vuestro periódico. Acerca de que el Frente Popular ya intentó montar una pandemia para controlar al enemigo. Muchas gracias. Recomiendo a todo el mundo que lo lea. El que hemos publicado hoy es la segunda parte. Tienen la primera parte que pueden enlazar al final del artículo. Y yo recomiendo de verdad a la gente que lo lea. Que lea cómo transcurrió todo eso. Porque es un artículo muy impactante, la verdad. La verdad es que da la impresión de que uno cree que la historia se repite o cosas por el estilo. Javier Villacorta, director del Diestro. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.